¿Qué es la parroquia Zangay? Estamos en la parroquia Zangay, conjuntamente con el presidente del gobierno parroquial de Zangay, estamos haciendo la entrega de herramientas, de insumos agrícolas, que son los fertilizantes, en el tema de reactivación económica, y brindando apoyo a los agricultores que son de Pitajaya y de otros productos aquí en la zona. El requerimiento viene de parte de los beneficiarios. La parroquia Zangay es una parroquia productora de Pitajaya. En vista de esta necesidad, especialmente los pequeños productores, nosotros encabezamos y gestionamos la prefectura provincial y agradecerle la iniciativa, la iniciativa del señor prefecto, al prefecto Rafael Lantoni. Nosotros como miembros del GAL estamos sumamente agradecidos y espero seguir contando con la ayuda del prefecto. Y eso es lo que nos va a ayudar para nosotros también, como agricultores, salir adelante con nuestra economía. Prefectura de Morona, Santiago